Cuando el movimiento talibán tomó el poder en algunas regiones de Pakistán, destruyó cientos de escuelas y prohibió que las mujeres recibieran educación. Con solo 15 años, un activista alzó su voz contra esa injusticia. Malala. Cuando el extremismo islámico le prohibió ir a la escuela, Malala denunció esa y otras injusticias en un blog de difusión mundial. Fue entonces cuando un hombre subió al bus escolar en el que viajaba y le disparó en la cabeza. Luego de cirugías y una extensa rehabilitación, siguió batallando con más fuerza que antes por su deseo. Desde entonces, junto a su fundación ha construido muchas escuelas en Pakistán y liderado programas educativos. A los 17 años, su determinación la convirtió en la ganadora más joven del Nobel de la Paz y hoy viaja por todo el mundo ayudando a miles de mujeres a empoderarse.